Hablando de abusos en la infancia, atención porque Ayuso ha registrado una ley que recorta los derechos a las personas trans y LGTBI en Madrid y esto ha sido sencillamente que el grupo parlamentario ha registrado una serie de enmiendas que incluye cosas en las que se dice como ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autoderminación de género. O sea, volvemos a medicalizar, volvemos a patologizar y meter en una espiral interminable de burocracia a las personas trans y no se les reconoce fácilmente su género. Es que es un reconocimiento, no es autodeterminación porque es un reconocimiento legal de una realidad. ¿Ya está? Absolutamente, lo cual ya burocráticamente estaba, bueno, en fin, que tampoco es que estaba súper facilitado, pero ahora mismo, bueno, pues es un dar por culo. En Madrid es imposible. Es un dar por culo. Entonces, bueno, pues desde que Ayuso llegó al poder realmente tiene esta ley en la diana, o sea… Ha estado queriendo, lo hemos contado muchísimo esto en lo normal y hemos tenido a juristas, sobre todo a Saúl Castro, hablando de terapias de conversión. Bueno, primero os tenemos que contar que esta ley se va a aprobar por vía de urgencia. O sea, esto es urgente en Madrid. Esto es urgente de la preocupación. La no aplicación de la ley trans en Madrid, el recorte de párrafos completos y la imposición ideológica de Ayuso de que las personas LGTBI no merecemos una protección legal, que las personas trans no merecen un reconocimiento de su realidad. Eres una persona, no es una persona LGTBI. Entonces, bueno, efectivamente, si te hacen un delito de odio concreto y especial por el hecho de ser bollera en la calle, a que se intervenga como cualquier otro delito de increpancia en una calle. ¿Sabes a lo que me refiero? No especial por el hecho… No, es que a mí me están insultando por ser lesbiana. O es que a mí me están negando un trabajo por el hecho de ser una persona trans. No, 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 hombre. A usted le estarán negando porque usted no es válido. Pero, ¿qué sabrá usted? ¿Sabes? ¿Qué sabrá usted de por qué a mí se me está negando esto o lo otro? O sea, bueno, pues de nuevo, cosas que me parecen como básicas. Ser garantistas con las personas especialmente vulnerables a tomar por culo. Y protegernos de algo… ¿De qué te van a proteger? Claro, que te protejan tus amigas. Esto ya se está convirtiendo en Alepo. O sea, es que esto es… Sobre todo porque la ley se va a aprobar por la vida de urgencia. Se va a aprobar por la vida de urgencia, va a salir adelante con la mayoría absoluta del PP. Entonces, bastante pronto, o sea, antes de que acabe 2023 esto está. Y este mecanismo legal impide que los grupos de oposición puedan presentar enmiendas a la norma. Esta es la movida. Una de las cosas que limita es la protección de las personas del colectivo LGTBI contra las terapias de conversión, que son tortura. Las terapias de conversión de identidad u orientación sexual son tortura. El intentar meter a una persona en un tratamiento psicológico y a veces físico también para reorientar su comportamiento afectivo y sexual es tortura. Leeros en este punto el libro de Saúl Castro, Ni enfermos ni pecadores, en el que se habla de cómo las terapias de conversión están propiciadas y están financiadas por grupos poderosísimos y además son internacionales en todo el mundo. Esto es lo que está intentando proteger Ayuso. Que tú puedas meter a tu criatura en el psicólogo para que deje de ser maricón. Esto es lo que está protegiendo en la Comunidad de Madrid. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.